En Chivas solo hay de una sopa, crecer o crecer. La política vergara obliga a resultados. Los jóvenes han madurado y de la mano de Fernando Quirarte, el Claus 1 2012 les compromete a ganar, convencer y luchar por el título y trascender en la Copa Libertadores, o cargar con la ira del dueño del rebaño y terminar de patitas en la calle. Por nada Quirarte libró la guillotina luego de la eliminación en cuartos de final de la apertura 2011 contra unos gallos que arrastraron al superlíder. De ahí que el margen de maniobra para el torneo que inicia se limita a un camino. La final del primer semestre. Hay quienes desde ahora ya piensan en la retirada, como es el caso de Edgar El Chore Mejía a quien le gustaría más abandonar a los rojiblancos para tener más opciones de juego. Situación complicada porque al chiverío lo único que no llegan, ni llegarán, son refuerzos de otros equipos. Por lo demás debe ser la campaña de Omar Esparza, Javier Baez, Eric Torres y por supuesto Marco Fabián, canteranos del Guadalajara que deberán demostrar si son dignos herederos de una dinastía que en viejos años se le conocía como de campeonísimo.